El secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, se manifestó a favor de la solicitud de agrupaciones civiles para que se declare la alerta de género en Yucatán ante los feminicidios que se han registrado en los últimos meses. Dijo que esta medida permitirá integrar acciones que radiquen la violencia de género en la entidad. Estamos totalmente a favor, lo ha comentado el gobernador, apoyamos esta petición de las organizaciones civiles y como lo hemos dicho hoy, la alerta de género lo que crea es un mecanismo para que trabajemos juntos gobierno y sociedad. Lo que marca la alerta de género es una serie de acciones que tenemos que realizar juntos gobierno y sociedad para trabajar sobre la violencia de género. El funcionario indicó que el gobierno está trabajando de la mano con agrupaciones civiles para analizar las propuestas que se implementarán si se aprueba la alerta de género. Estamos trabajando ya en la petición de la alerta de género con las organizaciones de la sociedad civil, ya nos reunimos con ellas y estamos conformando los trabajos que se van a realizar. Rodríguez Asaf dijo que es necesario que se emite esta medida para crear un camino a seguir que permita mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Yo creo que sí es un tema importante porque hoy la alerta de género como tal nos ayuda a integrar acciones para realizar. Hoy la alerta de género la vemos con optimismo en el estado porque por la petición de las organizaciones de la sociedad civil hoy vamos a poder crear juntos una hoja de ruta o un camino hacia donde seguir para mejorar la condición de las mujeres en todo el estado y sobre todo trabajar juntos sociedad y gobierno para poder desde la casa, desde la familia, con acciones de la sociedad y con acciones de gobierno también para evadicar la violencia de género. Con imágenes de Antonio Ordóñez Merli Gómez, Notivisión.